Ya amigos ya estamos por su hogar, efectivamente habíamos dicho que 2 al 5 de mayo, pero no sé si vamos a alcanzar esas dichas, a lo mejor igual terminamos antes, y ya nada más quedan como 150 mil toneladas por. Estuvo la taña afectada casi toda la temporada, toda la semana por la cuestión de lluvias. Así es. ¿Qué han hecho para evitar que se destruya todavía el cable? Mira, nosotros ahora sí que les tapamos todas las salidas que tiene Ingenio Mañez, por así decirlo, porque ya ustedes saben que Ingenio siempre trata de regarnos a los productores, entonces tenemos un buen químico que trabajó ahí y que le sabe todas las artimañas, pues, y por ahí les tapamos todo. Están localizando. Así es, así es. Están localizando el carbón. Así es, así hay fugas como quiera, o sea, tenemos ahí material para pelear juntos a favor de nosotros, hay como el tirado de jugo, o el tirado de partido, etcétera. Afortunadamente en la fábrica no ha habido interrupciones como años pasados. No, la verdad sí ha habido las interrupciones por ajustes, los necesarios, pues.